Este es un chanta, este es un, por decir, un sinvergüenza. Imagínense que ese día me dijo, el día sábado cuando estuvo acá, me dijo, si ustedes hacen un beneficio, me dijo, ustedes tienen que darme la mitad a mí. Estas fueron las palabras que más hondo calaron en Carlos Guzmán, y es que este hombre asegura que su preocupación por Sandra ha sido permanente. Dice que gran parte de los dineros recaudados en beneficio de su mujer fueron a parar al pago de deudas que arrastraban por la propia enfermedad de su expareja. Nunca la habría dejado sola, aclara. Yo tengo todos mis papeles, tengo las cosas, en Valparaíso, donde pregunten las cosas. Yo andaba con Sandra para arriba y para abajo. En cambio hay gente, toda la gente del mismo pueblo de Loarca, que todos lo saben, ellos están de acuerdo que eso, todo lo hacía yo, durante dos años que estaba mi señora enferma. Con papeles en mano, Guzmán dice que Sandra fue llevada a todos los controles médicos pertinentes en los últimos años, presentando documentos que están fechados en el 2010 y hasta marzo de 2011. Incluso asegura que en el propio hospital se desarrolló un tratamiento de kinesiólogo para ayudar a la rehabilitación de esta mujer. Carlos reconoce la existencia de al menos 8 millones de pesos que están en su cuenta a raíz de su participación en un programa televisivo de Mega, dinero que según su testimonio estaría interesada a la familia de Sandra. Ese es un concurso aparte, ese es un sorteo aparte que me llegó a mí. Lo mío es lo de cuántas de Sandra y mi familia, intermedio, porque nosotros lo llegaron a televisión. Está bien. ¿Dónde esa plata está? Esa plata la tengo yo para comprar en mi sitio y tener mi casa para mis hijas y más encima para, por si acaso, algún día Sandra llega a mi hogar. ¿Usted quiere que ella vuelva? Yo sé que ella va a llegar. Ella va a llegar. Desde abril y hasta hace un par de semanas este hombre estuvo internado tras una cirugía por peritonitis que lo tuvo cerca de dos meses y medio internado en el hospital local. Habría sido en esa instancia en que la familia de Sandra interpuso la petición en el tribunal de la familia. Lo que está pasando ahora es cuánto más me lo hicieron todo estando en el hospital sin decirme nada. Entonces es algo malo que me separan de mi familia así de esa forma. Yo creo que a cualquier persona cuánto más se siente mal. Dos versiones que se contraponen y que dejan al descubierto el drama humano de una joven madre que hoy está postrada y que más allá de sus conflictos, hoy requiere de la ayuda de la comunidad. ¿Estuvo o no Sandra bien cuidada? ¿Recibió finalmente la ayuda de que generosamente le entregó la comunidad? ¿Quién tiene la razón? Finalmente nos quedamos con el problema de fondo. ¿Y qué significa que a partir de ahora esta mujer reciba la real ayuda que requiere? Sobre la acusación de que Carlos había tenido una relación con la prima de Sandra fue el mismo afectado el que se encargó de responder a través de esta reflexión. Cualquier persona estuviera en el desierto con C y se encontrara una manzana le voy a decirle se la comen o no se la comen.